Bueno, la verdad que para todos los amigos que me siguen a través de las redes sociales es un gusto estar en contacto con alguien que seguramente muchísimos conocen por su época de esa banda llamada Fantasía, que surgió en Mercedes y que recorrió el Uruguay y tantos países durante 30 años. Estoy con alguien que, bueno, supo tocar la guitarra, terminó siendo el tecladista, el gran compositor, el gran autor también, Horacio Acosta, más conocido como Macoco Acosta. Pero esta vez, bueno, me interesa difundir y que se conozcan las redes. Digo, la historia de lo que se conoce hoy, por suerte, como ese evento tan grande que se realiza todos los años, en el mes de enero, en la ciudad de Mercedes, como lo es Jazz a la Calle. Y es bueno saber el por qué ese tipo de festival, que sigo sosteniendo, lo he dicho siempre, es único en el Uruguay, no solamente por el estilo musical, sino que realmente deja algo como aporte a la cultura. Es algo que yo jamás voy a olvidar en la vereda de la casa de Macoco en Mercedes, hablando cuando tú me planteabas, Macoco, hay que hacer algo. Le están como lavando el cerebro a los juices con esta instancia musical de estos tiempos. Tú hablabas algo así como de una contracción que era peligrosa, que generaba desencuentro, baja autoestima. Y bueno, que eso respondía a un proceso que comenzó justamente con la música grabada a principios de este siglo XX. Así que un gusto, Macoco. Y bueno, la idea es poder compartir esta historia juntos, para que en las redes la gente sepa un poquito más de este gran evento Jazz a la Calle. Hola Luis. Bueno, la verdad que, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta nota. Un saludo grande para ti. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Los mejores augurios para ti, tu programa, tu gente. Quiero mandar un saludo muy grande y muy especial para la gente de Flores, que quiero muchísimo. No solo porque fuimos a tocar muchas veces con fantasía ahí, sino porque además yo estuve viviendo en Flores unos cuantos años, creo que dos o tres años si no me equivoco, en mi época de empleado del Banco República. y me trataron divinamente bien, son una gente maravillosa, una ciudad que adoro realmente. Así que, bueno, un saludo grande para todos en principio. Muchas gracias por las palabras que estás diciendo respecto a Jazz a la Calle. Y bueno, sí, Jazz a la Calle es una institución, ahora es una institución que salió a partir de unas ideas bastante alocadas de allá de la época de la gran depresión económica, que fue en el 2002, 2003, por allá. Por ahí empezamos a pergeñar con unos músicos de Montevideo que conocí, que eran maravillosos, que me deslumbraron con su caudal filosófico, con su bonomía, con sus ganas de dar, y la gente del Hot Club y una cantidad de músicos más, que muchos de ellos ya, algunos ya no viven, otros se fueron del Uruguay, y otros son hoy en día tremendos monstruos acá y en cualquier parte. A ellos también les estoy siempre muy agradecido. Sí, lo que tú decías es que a todos los que estamos en la música, a todas las personas que alguna vez se nos da por estudiar música, yo hoy por hoy sigo estudiando, ahora entré a estudiar en la carrera universitaria de UT, que se fundó acá, en Mercedes, estoy estudiando trombón a vara ahí, eso no se termina nunca de aprender, y siempre veíamos, todos los que nos dedicábamos a la música, o profesionalmente o de corazón, veíamos un avance bastante letal sobre el arte, digamos. La música se transforma, se ha transformado en finales del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, en una herramienta más del entertainment mundial, donde ya no importa demasiado si un músico se pasa doce horas tocando, estudiando por día, o si simplemente da lo mismo que poner un cantante y una pista que se hace con una computadora en dos minutos. Eso lo que trae aparejado es el deterioro de la inteligencia colectiva de una comunidad. En este caso la comunidad es el mundo, es el planeta. Porque eso pasa en todo el mundo. Por suerte ya mucha gente, no solamente ya está en la calle, se han dado cuenta de eso, y en muchas partes del mundo existen emprendimientos parecidos, y gracias a eso creo que hay una revitalización muy poderosa en este momento de la música. La música yo considero, y no lo digo yo, eso lo dice la neurociencia, es de todas las actividades humanas, la mejor gimnasia intelectual y lo como neuromotriz, digamos, que existe de todas las actividades humanas. Entonces, es un crimen que eso que es tan maravilloso y que lo tenemos incorporado de nacimiento, le hagamos un maltrato y un mal uso tan grande que no nos permita usarlo para lo que realmente es, que es para ser mejores personas, para ser personas que toman mejores decisiones, personas con agilidad mental, personas con sentimientos, con sensibilidad, bueno, una cantidad enorme de cosas que no las voy a detallar acá, basta entrar en internet para buscar todo eso que produce la música y ya está. Pero eso no lo produce cualquier música y no es que el jazz sí y otras músicas no. La música, como todo arte, tiene su valor si realmente se hace como arte, si no es una artesanía, si uno copia permanentemente, está copiando cosas y reproduciendo cosas exitosas, es bueno, es como que yo me ponga a reproducir la Gioconda. Tiene un valor relativo, pero relativamente mucho menor que, obviamente, que el valor que tiene la obra de Da Vinci. En música pasa lo mismo, si yo lo que me dedico a copiar patrones exitosos, trocitos de letras exitosas, sonidos exitosos que están de moda, y bueno, seguramente voy a tener una trascendencia exitosa y como exitosa va a ser efímera también. Entonces, nosotros apostamos a que la gente se aproxime al estudio de la música, que la gente se dedique a... No es lo mismo escuchar música, a veces la gente me dice, sí, pero yo paso todo el día escuchando música, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo tocar un instrumento, que vos generás una cantidad gigantesca de movimiento neuronal entre un hemisferio y el otro, que escuchar música, que te entra por un oído y te sale por el otro. Si no te lo aprendes al tema, si no hay ningún esfuerzo de tu parte, en ese sentido, es muy poco lo que te aporta. Puede ser lo mismo escuchar una buena conversación o leer un libro. La música tiene otras connotaciones que son mucho más profundas que eso, y a eso es a lo que nosotros nos referimos cuando decimos que necesitamos soldados para esta causa, porque esta causa es la causa de todos. Tenemos niños que pierden el oído musical o no lo desarrollan, mejor dicho, como es correcto. Fíjate que nosotros en Mercedes, cuando empezamos con el proyecto, teníamos un 17% de niños de todos los que testeábamos en la escuela con el oído desarrollado cuando llegaban a la escuela. Y hoy hay un 17% que no tienen el oído desarrollado. Es decir, que esa cifra se invirtió con todo este trabajo. Se invirtió y nosotros estamos re felices y la comunidad ha cambiado muchísimo con esto. Bueno, no sé. Esto, de todas maneras, sigue siendo una opinión. Yo no soy un experto, pero sí soy un luchador. Así que, bueno, te mando un abrazo grandote y espero que la gente reciba esto con amor y cariño, porque así trato de transmitírselo. No quiero hacer que esto sea una imposición para nadie.